Donde se unen viento y mar, un río lleva mil memorias que hay. Duerman y ahí en calma estén, pues él conserva lo que fue. En sus aguas hay verdad, y a tus dudas te responderá. Su voz honda buscarás, si lejos vas será el final. A quien escuche y cantará, y en su canción la magia va. Más difícil puede soportar y enfrentar ya de revelar. Donde se unen viento y mar, una madre mil memorias trae. A tu hogar has de volver, es donde está lo que se fue. A tu hogar has de volver, es donde está lo que se fue. locura Don't make relación na otra persona. A tu hogar has de volver, es donde está lo que se fue. Gracias.